Hoy en el video podcast vamos a ver cómo preparar Black Day o Black Friday o Black Weekend, una estrategia muy interesante para poder vender en esta temporada. Así que acompañe. Emprendedores en el mundo digital 308. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor exitoso y sobre todo vivir felizmente y plenamente de tus conocimientos y, ¿por qué no? Llegar a ser un empresario. Así que, bueno, vamos a empezar este miércoles 27 de noviembre del 2019 con todos los ánimos, todas las ganas. Vamos a revisar hoy miércoles, ya saben, segmento de marketing. Vamos a revisar cómo preparar y un poco de estadísticas también de cómo influye en el comercio esta época que ya se viene, que ya estamos viviendo también, que es el Black Weekend o Black Friday. Bueno, comenzó con el Black Friday. En todo caso, vamos a dedicar a todas las personas que siempre están pendientes de los descuentos. Siempre están revisando qué es de descuento, qué va a haber de promoción, se inscriben a cualquier sorteo, pues como para ver si es que algo se puede ganar. A todas aquellas personas que aprovechan esas oportunidades va dedicado el podcast. Y, claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, porque en lugar de películas van a encontrar cursos online para poder emprender. Cómo crear tu sitio web, cómo visibilizar y lanzar un emprendimiento online, cómo crear campañas de Facebook, en fin, muchísimas otras cursos que les van a permitir minimizar el riesgo capacitándose para dar esos primeros pasos como emprendedor y visibilizar su emprendimiento en el mundo digital, está ahí en la Academia. Así que echarles realmente un vistazo. Y, bueno, ahora sí. Bueno, primero pedirles disculpas por mi voz. Mi voz está un poco afectada. Estoy con un poco de molestias en la garganta. Estoy un poco ronca, si se dan cuenta. Pero, en todo caso, aquí estamos con todas las ganas, toda la energía para poder compartir otro miércoles más aquí en el videopodcast. ¿Y por qué digo ya videopodcast? Porque mucha gente, si me ha comentado, no es solo podcast. Podcast, por lo general, se refiere a todo lo que tenga que ver solo con audio, sino que nosotros también sacamos el formato en video en YouTube todos los días. De lunes a viernes, ya saben, a la una de la tarde salen los videopodcasts. En todo caso, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a revisar, bueno, qué es esto del Black Friday, ¿no es cierto? Esto se arrancó desde los Estados Unidos. Y, claro, cada vez ha ido trayendo más tendencia. Ya muchos países ya se lo han incorporado y aprovechan para hacer grandes descuentos en estas fechas y poder vender de manera considerable. Ayuda muchísimo en muchas cosas. Y, bueno, ahora se ha ido incluso aumentando esta figura que antes era Black Friday, es decir, un viernes negro. Por lo general, a finales de noviembre, en este caso, va a ser el 29 de noviembre. Pero la gente en el tema comercial ha ido cambiando. Y ya no es solo Black Friday, sino Black Weekend. Aplican al fin de semana también, viernes, sábado, domingo. Incluso empata con el Cyber Monday. E incluso van más allá y es todo el Black Week. Es decir, toda la semana negra. Toda la semana puedes encontrar descuentos, promociones y todo lo demás. En todo caso, hace seis años, aproximadamente, se ha ido incrementando un 10% paulatinamente. Es decir, hay una tasa de crecimiento considerable en el sector del comercio. Es decir, las ventas se disparan. Bueno, no se disparan, pero hay... Y un dato interesante, aproximadamente hay un 8,86% del crecimiento de las ventas en relación a lo facturado en todo el año. Entonces, es considerable. 8,86% la facturación de todo el año se factura en estas temporadas. Así que, échale un vistazo. Todos los e-commerce, por ejemplo, Amazon, las grandes tiendas como es esta Alibaba, en fin. Bueno, se preparan y venden grandes cantidades. Los e-commerce vienen bien. Hay una estrategia que podríamos implementar si es que tú tienes un e-commerce, es que puedas hacer envíos a domicilio gratis. Esto pega muy, muy bien cuando tienes un e-commerce. En todo caso, otro dato estadístico es que los SMS aumentan un 98% la tasa de conversión en estas ventas. E incluso, según algunos datos, sube un 80% más que el mail. En todo caso, siempre nosotros recomendamos el mail también como una estrategia. Ahora, ¿cómo nos podríamos preparar para el Black Friday, Black Weekend, Black Day? Pues, bueno, primero, siempre generar expectativa, conectar con esos clientes actuales que tú tienes o revisar aquellos prospectos que no se han decidido a comprar. De pronto, ahora, lanzando una oferta. Y es lo típico, ¿no? Bueno, toda la tienda al 10%, al 20%. E incluso, es interesante porque dicen, hasta el 80%, cuando de pronto toda la tienda está al 20%, al 30%, o al 40%, al 50% y unos tres o cuatro productos son los que están al 80% descuento. Pero eso llama la atención. La gente ya entra, visita, pregunta, hablando de tiendas físicas, o incluso visita la web, si es que estamos hablando en temas digitales. Esto es importante tomar en cuenta que estas son otras estrategias de atraer. Pues, de pronto, no resulta útil ponerlo todo al 80%, pero sí algunos productos que, y ojo, aquí es muy importante identificar aquellos productos en stock. Si tú quieres salir del stock, sería interesante que tú puedas poner unos buenos descuentos en aquellos productos que tú has identificado que tienes mucho stock. Y resulta que, pues, puede ser una oportunidad para liberar de este stock y generar flujo de caja, que es muy importante en una empresa. ¿Qué más? Bueno, por lo general, sí hay que trabajar un poco, no es solo que usted decir, bueno, entro y toda la tienda está al 10% de descuento, al 20%, lo que sea, sino que sí hay que trabajar un poco. Hablando ya de un sitio web, hay que, de pronto, crear, preparar un sitio web con las promociones especiales, crear una landing page y en la cual estén todos los productos en específico en esta temporada en los que puedes conseguir con descuento propósito del Black Friday. No es, una cosa que les iba a comentar, viene súper bien generar ventas únicas de productos que solo en el Black Friday vas a conseguir. Esto pega muchísimo. Es decir, ya pasa el Black Friday y ya no lo consigues. Entonces, la gente comienza a entender de que, ah, tengo que aprovechar esta temporada para comprar este producto o acceder a este servicio en particular solo en esta fecha, porque después ya no va a ver. Esto pega un montón, así que tomarlo en cuenta. También es bien útil que ya de que estamos haciendo descuentos, pues hagamos estrategias y esto se puede programar dentro de una landing page y hacer cross-selling y up-selling. ¿Qué quiere decir? Este, que yo puedo tener las vendas cruzadas o subir el promedio de etiqueta de venda promocionando o un producto que pronto no tenga que ver con el producto que me está llevando, pero que de pronto le puede interesar y que incluso es de mayor valor o incluso de precio, ¿sí? Entonces, hablando del tema de cómo podemos darnos a conocer, qué estrategias de marketing podríamos utilizar dentro del Black Friday, pues las campañas de Facebook Ads vienen muy bien porque, pues, la gente está ahí navegando y tú puedes llegar, obviamente, segmentando bien. O sea, entiendo que ya está sumamente claro todos los temas que hemos hablado anteriormente en el podcast sobre el avatar, ¿no es cierto? Cómo identificar, pero segmentar bien a esos clientes, hacer retargeting, es decir, si tú has trabajado durante todo el año haciendo campañas publicitarias, haciendo retargeting puedes volver a esas personas y decirles, mira, ahora sí, aprovechando el profile de este producto que estabas interesado está a un súper descuento y poder concretar las ventas. Viene muy bien el retargeting como tal. Campañas de email también es importante. Ojo, bien focalizadas, bien diseñadas, bien personalizadas en base a los diferentes intereses que tengas dentro de tus bases de suscriptores, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Igual, dar un mensaje personalizado a cada uno de ellos para comentarles, comunicar a sus prospectos o a sus clientes o clientes antiguos que no te han comprado, que aprovechen esta temporada con estos productos que muy seguramente les puede interesar por el descuento en este sector. ¿Qué más? Ah, bueno, si estamos hablando del tema digital, el tema de revisar siempre, o sea, lo peor sería gastarnos en campañas de Facebook para que la web se caiga o no tenga problemas en el servidor o que esté con un hosting compartido y que te dé problemas y que la gente no acceda, que no cargue rápido. Esto es importantísimo revisarlo, ¿sí? Antes de lanzar las campañas e incluso hablar con tu proveedor de hosting de que vas a lanzar esta campaña, que tienes presupuesto a obtener cierta, que diríamos, visitas a tu web y que el servidor no se caiga. Manejar bien la usabilidad de la web, es decir, facilitar el proceso de compra, el que esté bien entendida, la página de pronto, la landing page que les había dicho, una buena carta de ventas, escrita, detallado, lo más claro posible justamente para generar confianza y poder conseguir esa conversión. ¿Qué más? Otra de las cosas que vienen bien es aplicar tarjetas de regalo. Estas tarjetas de regalo vienen muy bien porque hay veces que las personas, aprovechando la temporada, que ya viene Navidad, compran ahorita que está en descuento para los regalos que piensan dar en Navidad. Aprovechan esta temporada. O para cumpleaños futuros, o de pronto no lo compran ni siquiera para ellos, si no lo compran para otras personas, amistades, hijos, qué sé yo, que necesitan o saben que algún rato van a necesitar dar un regalo, pues ya tienen automáticamente esa tarjeta de regalo ahí incluida. Así que vale la pena muchísimo también promocionar estas tarjetas de regalo digitales y presenciales porque viene bien. La gente lo aprovecha muchísimo. En todo caso, ya se viene, ya estamos en la semana, algunos negocios ya han hecho la estrategia del Black Week, es decir, toda la semana, pero ya se viene este viernes el Black Friday y pues se puede aprovechar para, de pronto, las personas que no lo han hecho todavía, tienen todavía rápido hacer alguna promoción. Ojo, también hay que ir validando, hay que ir probando, ¿no? Porque no todo funciona igual para todos los sectores, para tu nicho de mercado, esto es importante tomar en cuenta. Así que, de pronto, si no lo planificaste con anticipación, pues vale bien ahorita hacer una pequeña prueba piloto, muy sencilla, muy simple, pero validando estos pequeños detalles que hemos revisado ahora para que lo puedas aplicar. En todo caso, espero que este Black Friday, Black Week, Black Weekend y todos los Black, sea un motivo preciso para que ustedes puedan ir probando y sobre todo vayan concretando ventas para sus negocios. Así que, ya me contarán. Mil, mil gracias por estar aquí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. En Spotify estamos creciendo constantemente. Mil gracias, ponenle el corazoncito verde. Nos escuchan bastante de México, de Estados Unidos. Un fuerte, un fuerte abrazo allá. Y, este, aquí, pues, su servidora sigue trabajando con estos temas. Sugiéranme temas también, por favor. Estamos también en una campaña de que si las personas que tengan un buen emprendimiento y quieran darlo a conocer aquí en el podcast, pues yo encantada de la vida les puedo entrevistar. Así que todo dentro del formulario kataman.com. Y, pues, nos vemos el día de mañana con otra entrevista a un emprendedor, un proyecto realmente que vale la pena conocer. Y les va a interesar mucho. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.